Cazadores del desierto Los de los caballos negros Ellos fueron los primeros Que el pecho a la guerra dieron Patrullando los alares La pampa inflamó su aliento Y en las cargas de dolores De Germania y de negreros La muerte monta balanca De sus caballos tan negros A la carga cazadores Grita el toque del clarín Mis jinetes hableadores Por la patria hasta morir Oiga mi mayor Rodríguez ¿Dónde están los compañeros? La loca ordenanza costa No hagas caso de los muertos Cazadores del desierto Se acabó ya en los cuadros En sus caballos tan negros Un soldado y su mayor Redoblando en las arenas Corren los caballos negros Las lanzas van sin bandera Los ángeles quieren el cielo No hay esperanza ni pena Para esa carga de espectros A la carga cazadores Grita el toque del clarín Mis jinetes hableadores Por la patria hasta morir Oiga mi mayor Rodríguez ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros?